Se han quejado los habitantes ante los malos olores que emana esta alcantarilla que rebosó de aguas negras y ahora tiene en emergencia a la comunidad del barrio Chico. La denuncia es la cuestión de que hemos pasado carta a agua y barranca para la cuestión de esto con el agua, que está todo tapada, la cañería, no han venido a hacer el beneficio para la comunidad porque realmente los niños están perjudicados con esto. Es que hasta a mí, yo ni que nada me aguanto este olor, de verdad que es un llamado urgente de verdad para la comunidad sobre aguas. Han pedido atención ante el ente competente pues la humedad está haciendo de las suyas en el sector. Porque siempre que vienen le sacan traperos, le sacan tarros de gaseosa, le sacan cuantabaina, lo único que falta es que le saquen estufas y sillas de ahí. Entonces que por favor también nos colaboren, que colaboren si quieren ver esto limpio. No obstante, han hecho el llamado a los usuarios para que contribuyan en la limpieza y no depositen desechos que puedan generar taponamientos. Ya tengo rato, ya años de estar siempre con este problema aquí, porque esta tubería es una tubería muy pequeña, ¿sí? Y todas las aguas que bajan de, pongámosle, Miraflores, Provivienda, Esperanza, todas desembocan aquí y esta tubería es muy pequeña. El año pasado fue lo mismo también, se rebosó aquella cantarilla y se rebosó esta. Afirman los ciudadanos que el sistema de alcantarillado de aguas negras no es suficiente para soportar la capacidad que demanda de acuerdo al número de viviendas en la zona.